muy buenos días a todos nuestros queridos suscriptores del canal las verdades de un camarón también le damos gracias a dios por un día más y por permitirnos venir hasta acá miren qué bonita esa flor tan chula bueno les cuento que por aquí ando repartiendo los últimos bolsones que tengo pendientes ya para que nuestros chicos ya vayan a estudiar entonces muchas gracias al grupo de whatsapp y anónima de san francisco por hacer muchas caritas felices con sus bolsones y cuadernos y vamos a ver si está nuestra niña que andamos buscando bueno pues aquí seguimos y vamos también hay otra florecita bien qué bonita bueno seguimos 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 buenos días pues ellos ya lavaron su ropita y no hay nadie buenos días no hay nadie entonces aquí me imagino que en el río ha de estar pero vamos a ver bueno doña leticia no se encuentra entonces es la mamá de petrona esto pues vamos a decir que ya se vaya a recoger lo de la niña verdad buenos días a todos nuestros queridos suscriptores del canal las verdades de un camarón en esta oportunidad me estaba visitando acá doña leticia muy buenos días hoy pues sea venir a visitar porque el día de ayer yo estaba entregando los últimos bolsones para los niños y todo esto fue gracias al grupo de whatsapp y anónima de san francisco pues doña leticia la mamá de petrona esta niña pues él tiene simpática siempre pues ella con una sonrisa pregunta y dice que es lo que ella quiere verdad entonces hoy solo la mamá se hizo presente porque ella ya está en la escuelita resulta que ella vino porque ya le habían avisado que yo llegué entonces yo le voy a hacer entrega a ella de del bolsón de la nena este es el bolsoncito de ella ella va a entrar a kinder solo hacen dibujitos que papeles hacen bolitas entonces tengo que entregarle verdad les voy a decir a ustedes que lo que lleva para que ustedes vean que le estamos entregando a mi niña bueno aquí un cuaderno vienen dos lápices viene un gel una caja de trayones sacapuntas un pegamento todo se me olvida también le voy a hacer entrega de papel de china cuatro pliegos de papel de china para que ella pues pueda distribuir esto es gracias al grupo de whatsapp y anónima de san francisco y también pues le vamos a dar ropita verdad esto pues me lo imagino que es para francisco musitas para la nena para que ella ya vaya a la escuelita esto para el otro hermanito vean ustedes uy aquí está para gaer aquí hay otra playera para francisco también aquí tenemos lo que es otra playera para francisco bueno pues hoy ellos te echaron algo verdad aquí hay otra también para la nena ella pues es bien coqueta bien simpática miren este de escuelito también tenemos aquí unos calzoncitos que eso no los enseñamos aquí hay una pachamita para la nena ella se va por allá contenta con ver esta su ropa miren el hermanito también está contento bueno también el hermanito que ha hecho el día de hoy va porque hoy hoy vinieron con suerte aquí tengo un juguetito para nene mira hola ¿quiere un juguetito? sí ¿quiere un juguetito papá? gael es verdad ajá a ver gael ¿quiere un juguetito? sí este juguetito lo tenemos aquí para niños así como ellos muchas gracias a todas las personas que colaboran con todo esto a ver mi amor agárrenlo bueno no lo quiere y también le voy a dar cuatro pañalitos y también le voy a dar cuatro pañalitos verdad que del tamaño de solo estos tengo ya entonces esto es gracias al grupo de whatsapp y anónima de san francisco y doña Leti que tiene usted que decirle aquí a los suscriptores y les agradezco bastante por lo que han mandado a Petrona les vuelvo a repetir verdad que gracias les agradezco bastante y que Dios les dé más verdad para que nos puedan apoyar y apoyar a muchos niños que los necesitan muchas gracias les agradezco bastante bueno pues ya vienen ya aquí a doña Leti pues ya Dios las gracias y también quiero contarles de que el cumpleaños de Petrona es el 4 de marzo ah entonces eh Petrona cumple sus 5 años ahorita en marzo y y pues ella ya me imagino yo que que como todo niño va a quiere una fiestecita o algo yo quiero tocar corazones con todos ustedes para ver si se le puede hacer algo y a mi como me gusta la suya verdad jajajaja y en especial para Petrona porque es bien agradable y y pues sería bueno es mi idea verdad entonces eh estábamos aquí platicando y y me dice que ya el 4 Entonces, si en sus posibilidades está apoyar acá, pues nosotros con mucho gusto estamos a la orden. Los números de teléfono es el 4172-3867 y el 4705-7132. También pilla electrónica WhatsApp al canal Las Verdades de un Camarón. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que pasen un buen día y hasta la próxima. Nos vemos, doña Leti.